Hola, muy buenos días, Leo, muy buenos días. Bueno, los Reyes Magos pasaron por todos los puntos de Villanueva. Recién hablábamos con Martín, Mari. A ver, para destacar, al margen del presente, que puedan dejar los Reyes Magos en su festejo por distintos barrios de la ciudad, lo importante, Mari, creo, es la vivencia de los niños, de esa felicidad de ver pasar a los Reyes Magos, del camión de los bomberos con esa sirena hermosa que va anunciando su llegada. ¿Cómo lo viven ustedes, Mari? Mira, Leo, vos sabés que hicimos un análisis realmente con todo un hermoso equipo de trabajo que se trabaja, porque estos realmente son muchos días, ¿no es cierto?, para poder preparar todo esto. Vos sabés que fue una experiencia que hace siete años que el municipio lo viene realizando, y todos los años para nosotros es una vivencia nueva. Es como vos decís, no se trata del regalo o el obsequio, porque siempre los Reyes han traído golosinas a los niños. Es tan solo ver las caras. Las caras a los niños y a los padres no es algo que nos reconforta, que nos llena de alegría a todos, no solo a los niños y a los papás, sino a todos los que estamos trabajando en esto y nos gusta tanto hacerlo. Y te puedo asegurar que somos 30 personas los que movilizamos durante todo el día de víspera de Reyes, y todos teníamos esa misma sensación de alegría, de ese nudito en la garganta, de ver a los chicos tan felices por ver llegar los Reyes. Ahora, Mari, ¿cómo se organizan para poder llegar a los distintos puntos de la ciudad? ¿Esto se da en un mismo día? ¿Lo hacen desdoblado en dos jornadas? ¿Cómo lo van manejando? No, no, no. Siempre se ha hecho un mismo día. Nunca nos vamos a olvidar, eso lo hablábamos con Mauro y Franco también, cuando empezamos con la organización de Reyes, una vez que el intendente, ¿no es cierto?, nos dice que chicos deben para adelante como todos los años. Un solo año frenamos nada más, que fue cuando estábamos en plena pandemia. Pero si no, todos los años se ha realizado de la misma forma. El primer año que aparecemos con Reyes, mira Leo, si yo digo que nos habíamos encontrado con 10, 15, 20 niños en la esquina, era porque era algo que sorprendía, los adultos nos agradecían porque hacía años, digamos, nunca se había visto en la ciudad. Y hoy, en cada punto que nosotros damos, realmente era encontrarnos con niños, con niños y con niños, con sus papás, que más de todo iban al abrazo y a las fotos, ¿no es cierto?, a llevar la cartita. Es una experiencia maravillosa. Los que trabajamos durante este tiempo para Reyes, te puedo asegurar que al año siguiente se suban. Por eso año tras año somos cada vez más, porque una vez que lo hacen, no dejamos de hacerlo. Ahora, la gente, bien vos lo decías, ya lo espera o sabe que en su recorrido van a pasar por tal barrio. De hecho, creo que inclusive hasta había horarios, me parece, Mari, por los barrios donde los vecinos ya sabían que a tal hora, bueno, iban a estar en tal lugar. Mirá, vos sabés que este año estuvimos realmente haciendo el recorrido previo con Mauro, como te decíamos. Entonces fuimos, pero te puedo asegurar, Leo, que no teníamos casi ni una atrasa. Lo máximo que tuvimos atrasado fueron cinco minutos. Cinco minutos nada más, Leo. El resto, yo te puedo asegurar, estábamos puntuales en cada uno de los lugares. Porque es como te digo, es todo un trabajo previo, es un trabajo en equipo, es un trabajo con muchísima gente que está trabajando para esto. solidariamente, Leo, porque te juro que es todo hecho con el corazón. Y ahora, Mari, ¿cómo vienen trabajando ya después de lo que fue este recorrido de los Reyes Magos, lo que fue también la víspera de Navidad, o el festejo, creo, particularmente este año, en Plaza Capitano de los Andes con la propia Navidad, porque fue el 25. Digo, ¿se va pensando desde la Secretaría actividades para alguna ocasión de esta temporada de verano en Plaza Capitano de los Andes, teniendo en cuenta que cada vez va quedando hermosa con todas las modificaciones que se están haciendo? ¿O ya se trabaja, Mari, para lo que va a ser el comienzo del año por allá, por marzo? ¿Cómo vienen? Mira, nosotros desde la Secretaría ya estamos planificando toda la planificación también con respecto a marzo. Directamente nosotros ya en muy poquitos días ya vamos a estar dando los días y los horarios y dónde van a ser las inscripciones para los kids escolares. Este es nuestro más objetivo, ¿no es cierto?, de la Secretaría. Y por supuesto que seguimos anotando con todo lo que es vivienda, que faltan muy poquitos días también para los próximos sorteos. Todavía no tenemos PC exacta, pero bueno, ese es nuestro trabajo. Estamos totalmente abocados. Desde la Secretaría de Deportes y Turismo tienen una gente espectacular, los chicos con todo lo que es para el verano. Mari, dijiste algo muy importante, aprovecho. La gente con el tema de vivienda, que tenga alguna duda y demás, ¿dónde se acerca?, ¿a quién consulta? Nos pueden encontrar todos los días de las 8 a las 13.30 horas en las oficinas de la Secretaría en Avenida Carranza y Soldado Reina, o bien por ahí no se ubican Soldado Reina, es la continuación de la Marco Juárez una vez que pasan, ¿no es cierto?, la Avenida Carranza. Ahí pueden llegarse a inscribirse. Los que están inscritos y tienen su número, ya directamente ese es su número que le habíamos dado del primer momento. Pero si no, se pueden llegar tranquilamente, ese es el horario que nos van a encontrar. Muy bien, ¿eh? Mari, queremos agradecerte el tiempo, la amabilidad. Saludo a Mauro, a todo el equipo. Y bueno, seguramente nos estaremos reencontrando. Sé que hay un gran laburo con el tema de vivienda. Bueno, qué bueno que venga acaminando esto, avanzando, y que prontito en algún momento, cuando esté todo en condiciones, tengamos nuevamente un sorteo. Así que te mandamos un abrazo, un gran abrazo, Mari. Muchísimas gracias a ustedes. Muy feliz año, que tengan un año espectacular, que realmente es lo que deseamos de todo corazón para todos, ¿no es cierto?, que tengamos muchísimo trabajo, que es lo que más necesita, digamos, cualquier ser humano, ¿no es cierto?, lo principal creo que es la fuente de trabajo, y tengan mucho saludo. Así que bueno, muchísimas gracias, Nero, para vos, para todo tu equipo. Un abrazo enorme, un abrazo enorme, enorme. Gracias, Mari. Otro para vos también, ¿eh? Un gran abrazo. Gracias, gracias. Mari, dale una con nosotros, ¿eh? Los Reyes Magos pasaron por Villanueva.